vuelta ruido 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 aquí está la perrita tiene una aquí tiene una inflamación ruido no camina no se para nada ruido 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 vaste ruido ruido a ruido 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 el Música la columna por lo menos pero la fractura aquí puede haber sido de carrera la parte así del lumbar de la columna, pero igual hay que mandarle a hacer una radiografía para ver este tipo de lección, este tipo de fractura también, por lo menos no siento crepitación, este fue un carro grande, una moto, no sé. ¡Se come todo! ¡Se come todo! ¡Se ve todo! Chau, chau, chau. ¿No? Bueno, por aquí está Lucero Lucero estrenando camita Mira Lucero 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.